Ahora de tema, porque la Intendencia de Montevideo presentó datos vinculados a la disminución de los accidentes de tránsito gracias a la incorporación de dispositivos de fiscalización electrónica en diferentes puntos de la ciudad. Vamos a estar compartiendo aquí en pantalla lo que resultó del análisis de 52 tramos, es decir, 52 intersecciones de nuestra ciudad en la que se incluyeron este tipo de dispositivos y cómo impactaron en la disminución de los accidentes de tránsito de los siniestros. Lo que estamos viendo aquí es la comparación entre lo que sucedió en 2015 en estos tramos donde no había dispositivos como radares, por ejemplo, u otros dispositivos de fiscalización electrónica y lo que sucedió en 2021, miren cómo es la disminución de los accidentes de tránsito. En estos 52 tramos, como le decíamos, 52 intersecciones, hubo 227 accidentes de tránsito en 2015 y 147 en 2021. Esto representa una disminución del 35,2%, es decir, 80 siniestros menos. Pero como sabemos, lo que más preocupa, y lo vamos a ver en la siguiente placa, son aquellos siniestros, aquellos accidentes de tránsito que tienen personas lesionadas, graves o fatales, es decir, con problemas que quedan por varios meses o años o que terminan en la muerte, por ejemplo. Y lo que pudieron presentar desde la Intendencia de Montevideo vinculado justamente a este tipo de accidentes es que la comparación entre estos dos años y la inclusión de estos dispositivos de fiscalización electrónica señala que en 2015 hubo 33 siniestros graves o fatales y 15 en 2022. Y esto lo que muestra es una disminución del 54,5%, es decir, muy importante la disminución en ese sentido. Y lo que vamos a ver en la siguiente placa tiene que ver con ocho tramos críticos. Ocho tramos que desde la Intendencia de Montevideo entiende que son paradigmáticos en los que se incluyeron dispositivos electrónicos de fiscalización electrónica. Y estamos viendo allí Avenida 8 de Octubre y La Ravide, Carlos María Ramírez y Cambambú, Avenida Larrañaga y José Pedro Barrela, Avenida General Flores y Salsusto, Avenida Boulevard Tigas y Millán, Rousseau y Havana, La Rambla O'Higgins y Motivos de Proteo, 18 de Julio y Yaguarón. Los que se destacan en este sentido, en la variación que estamos viendo en verde, de que son únicamente los siniestros y en celeste los siniestros que tuvieron lesionados graves o fatales. Se destaca, por ejemplo, en Avenida Larrañaga y José Pedro Barrela, una disminución de 12 menos, 12 siniestros menos, cuatro lesionados graves o fatales menos en Carlos María Ramírez y Cambambú, también 12 menos en Boulevard Artiga y Millán. Estamos hablando en este caso de los siniestros. Y si sumamos todo lo que sucedió en estos ocho tramos, como decíamos, paradigmáticos o importantes en nuestra ciudad, en lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, podemos ver que hubo de estos tramos 60 siniestros menos, es decir, 60 accidentes de tránsito menos, y 13 personas menos que hayan tenido lesiones graves o fatales. Esta es una información súper importante que tiene que ver con lo que sucede en nuestra ciudad. Este informe no solamente estudió los siniestros, es decir, los accidentes de tránsito y las lesiones, sino también cómo se balancea el tránsito en términos de velocidad y de densidad con respecto a estos dispositivos de fiscalización electrónica. Así que, ahora sí, continuamos con la información y el desarrollo de Natalia Noves.